Para continuar la lucha anticontrabando en el Valle del Cauca, el Grupo Operativo de la Unidad de Renta de la Gobernación del Valle del Cauca cuenta con equipos tecnológicos e indumentaria adecuada para avanzar con los operativos de control en los establecimientos que comercializan licores y cigarrillos. Quiero contarles que este grupo operativo está plenamente identificado, esto con el fin de que ustedes ciudadanos y dueños de los establecimientos públicos no permitan que se suplante a este equipo con otras personas que no están vinculadas con la gobernación y especialmente con la unidad de rentas. El Grupo Anticontrabando de la Gobernación del Valle cuenta con recursos de la Federación Nacional de Departamentos para la lucha anticontrabando que busca asegurar que el licor y el cigarrillo que se distribuye en el departamento sea legalmente vendido. Esto es muy importante para la gobernación porque nos permite cuidar los recursos financieros que tiene el departamento para la inversión social que desarrollamos con nuestro plan de desarrollo. El objetivo es que los propietarios de establecimientos comerciales eviten caer en manos de inescrupulosos que quieren suplantar a los miembros del grupo operativo.